En el fondo de este proyecto, le he conseguido el doctor que se va a poder comprar de equipos. Una gran satisfacción es que este proyecto que le impugnó al doctor Vargas y al doctor Keny hace muchos años por la parte de esto. Hoy iniciamos otra etapa en lo que es la Secretaría Municipal y el cual es la investigación y el apoyo que tenemos que tener a esa. Junto con la Universidad de Nagasaki, el proyecto de It's Global, hoy hacemos la recepción y damos inicio para la validación de una prueba diagnóstica nueva que va a beneficiar principalmente a nuestros neonatos, a nuestros niños recién nacidos de madres con enfermedad de chaga. Vamos a continuar haciendo todo lo que sea para mejorar la salud de cada uno de los cruceños. Esa es la instrucción clara de nuestro alcalde y tratar de llegar hasta los lugares más alejados. Son equipos que están con valor de más de 20.000, 30.000 dólares que van a servirnos y hacer un trabajo bastante importante el cual es diagnosticar la enfermedad de chaga a nuestros recién nacidos para poder hacerle tratamiento precoz y que en un futuro estos niños no tengan ninguna complicación, ya sea cardiológica o de cualquier otro tipo. Gracias por ver el video.